La verdad es que estamos contentos, sobre todo por el resultado, que nos da los primeros tres puntos, pero hay mucho que mejorar y muchas cosas que corregir. No nos tenemos que quedar solo con el resultado y con las ocasiones que hemos tenido. Hay que mejorar mucho más en defensa, tenemos que ser mucho más intensos, tenemos que marcar mejor la estrategia. Pero bueno, es el primer partido de Liga y contento porque sumamos tres puntos, pero ya te digo, hay que trabajar duro. Bueno, hemos dicho los problemas, a los diez minutos ya la lesión de Marquez Robles, nos quedamos luego con un hombre menos, aunque la verdad es que el equipo no ha notado mucho esa inferior numérica. Sí, yo creo que hemos estado bien, hemos controlado bien el partido, nos hemos cerrado bien y luego a la contra les hemos conseguido hacer los otros dos goles. Lo peor del día, pues sí, la lesión de Marquez, que habrá que ver lo que es. Y bueno, pues parece que tenemos mala suerte en ese aspecto, ¿no? El año pasado, al finalizar la temporada, tuvimos varias lesiones. El primer partido de Liga empezamos con una lesión y bueno, habrá que valorar a ver lo que tiene y bueno, pues seguir trabajando. Es que no, ante estas cosas no puedes hacer nada. Pues desgracia lo que no cambia, por suerte lo que no cambia es que seguimos ganando en casa, y lo hacemos desde octubre de 2012 y una cosa que por desgracia no cambia es el tema de las expulsiones. ¿Qué fácil expulsar a los jugadores de la Arenas? Bueno, pero bueno, está el árbitro para tomar decisiones y se ha tomado la decisión de sacar la segunda tarjeta Ibai y de ahí no podemos hacer nada, ¿no? Y él ha valorado que era merecedora de tarjeta y nada más, ¿no? No queremos entrar a valorar esas cosas, ¿no? Bastante difícil lo tienen ya, como para nosotros estar criticando desde la primera jornada de Liga.